La Voz del Valle Ya es la una con dos de minutos y avanzando este martes y también las temperaturas. Aunque en este momento lo que estamos viendo en el mapa son las sensaciones térmicas que también van incrementando ya hacia esos altos noventas especialmente en el condado Hidalgo como puede ver en la zona de Misión y también en San Manuel. Pero el condado Cámero no se queda atrás porque ya se están sintiendo en los fresnos esos noventa y nueve grados y en la zona de Brownsville los noventa y ocho grados. Así que nuevamente un día cálido pero ya agradecemos que no estamos con sensaciones tan sofocantes como las estuvimos teniendo los últimos días. Ya por la tarde vamos a estar viendo como esas temperaturas al menos en el termómetro se van a estar manteniendo en ese rango de los altos noventas. Puede ser que las sensaciones nuevamente se sientan ya muy cercanas a los 100 pero no esperamos que las temperaturas lleguen a márgenes tan extremos el día de hoy. Lo que sí es que ese sol va a estar brillando porque vamos a mantenernos con esos cielos despejados durante toda la tarde y también hacia la noche del día de hoy. Así que en lo que ese sol se mete no se le olvide ponerse su bloqueador solar porque en este momento ya estamos en un índice por encima del 10. Así que tome en cuenta que eso ya es prácticamente extremo, ya es muy alto y es muy importante que si usted va a hacer actividades a la intemperie no sea más de 15 minutos expuesto directamente al sol porque podría ser peligroso. También es muy importante que se mantenga hidratado y que se ponga ese bloqueador solar con estas condiciones ahora tan despejadas. En cuanto al ambiente, a lo largo del día hemos tenido algunos cambios y hacia la tarde vamos a continuar sintiendo algo más seco ese ambiente. ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, tenemos un sistema frontal que si bien no nos está dejando quizá temperaturas bajas, sí nos está cambiando un poco ese punto de rocío que es lo que nos va a dejar sentir esas sensaciones algo más secas y que no suba tanto esa sensación térmica el día de hoy. Eso sí, la probabilidad de lluvia no se va a ver afectada porque estamos con un 0% para la noche del día de hoy, pero sí va a incrementar para mañana con un 20% continuando de esta forma para el día jueves y bajando por la noche a un 10%. Así que esa probabilidad de lluvia se mantiene en márgenes bastante bajos a comparación de ayer, que de hecho tuvimos granizo registrado en diferentes zonas del valle y que fue un granizo algo grande. Hubo desde algunos pequeños de monedas de a un centavo y otros que eran literalmente monedas de 25 centavos. Le agradezco a todos los que nos estuvieron mandando sus imágenes del día de ayer y de hecho nos dejó unos márgenes muy buenos en cuanto a lluvia. Pudimos notar como en algunas zonas incluso las dos pulgadas estuvieron recibiendo en las últimas 24 horas y otras zonas del valle vemos que se permanecieron entre esa pulgada. Así que va a ser algo benéfico porque en este momento nuestro monitor de sequía nos está mostrando que en algunas zonas del valle tenemos esa ligera sequía, pero ya en otras zonas, sobre todo al sur del condado Hidalgo y también en el condado Estad, ya va siendo algo más moderada. Así que esto es beneficioso para nosotros. Ya para este fin de semana esperamos que esas temperaturas estén subiendo nuevamente a los 100, no sin antes haberlos tocado ya para el jueves, que vamos a estar subiendo a esos tres dígitos, condiciones que se quedan también para el viernes, pero justamente ese día otro frente va a darse paso aquí en el valle y nos va a dejar la posibilidad de tener algunas tormentas aisladas. Así que tómenlo en cuenta, quizá un evento muy similar a lo que tuvimos el día de ayer. Así que muy importante que se mantenga en sintonía con nosotros y por el momento también se prepare para esas temperaturas cálidas. Hasta aquí su pronóstico del tiempo. Gracias Marlene, enseguida Proyecto Azteca están nuestros estudios para brindarnos una importante...